Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. Si me dedico a dos actividades al tiempo, ambas me pueden quedar mal hechas. Quien se dedica con toda su atención a una sola actividad cada vez, ahí sí puede triunfar. Tengo que poner todo de mi parte y de mi empeño y mi atención en lo que tengo que hacer. Oc Magdino. Muchas veces nosotros queremos avanzar mucho y queremos atrapar en nuestras manos muchas cosas, hacer muchas cosas a la vez y rápido y porque pensamos nuestra mente se proyecta al final del proceso, al objetivo final, al resultado, porque queremos tener rápido esos éxitos, queremos tener rápido ese beneficio y a veces, muchas veces el beneficio está en el proceso, en el camino, en el caminar que se está haciendo. Y a veces nosotros hacemos muchos planes, muchos proyectos, pero no concretamos nada, no llegamos a un final. ¿Por qué? Porque queremos que lo que vamos haciendo tenga impacto rápido, inmediato, se den las bendiciones, ese progreso, esa prosperidad, ese éxito. Y cuando vemos que esas proyecciones no son como nosotros lo pensamos, lo proyectamos, no se dan esos beneficios en el momento que nosotros queremos, desistimos y queremos coger algo más rápido y decir, hago esto y después hago esto y yo hago dos, tres, cuatro cosas al tiempo. Los grandes empresarios, escritores, reyes, se dedicaron a una cosa y se especializaron en esa sola cosa y se volvieron maestros de esa sola cosa. Cuando ya desarrollaron esa ciencia, ese arte de ser profesionales, maestros, magísteres en su área, sí decidieron tomar otras cosas alrededor para proyectarlas, profesionalizarlas, volverlas más óptimas, volverlas más, que tengan más impacto. Porque no soltaron una cosa para agarrar otra, sino que ya estaba bien estructurado y fundamentado lo que tenían. Entonces muchas veces nosotros queremos estar dando saltos, queremos hacer muchas cosas, pensamos en muchas cosas. Y muchas veces es una trampa del enemigo que nos hace distraernos del objetivo. Entonces ¿cuál es el objetivo? Lo que Jesús nos enseñó. Aquí estamos de paso, hay un reino de los cielos en el cual aquí estamos para perfeccionados, mejorarnos espiritual y materialmente, pero también tenemos que buscar el crecimiento material, intelectual, físico, espiritual, familiar en este plano terrenal. Y ahí ya parte todos los bienes materiales. Por eso el Señor decía, busquen el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Pero hacemos lo contrario. Buscamos el reino de la tierra para después buscar el reino de los cielos. Y eso es una combinación que es difícil de que se dé. Entonces nosotros tenemos que optimizar nuestro esfuerzo. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a enfocarnos en lo que debemos de hacer. Nuestro trabajo, nuestra hogar, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestra vida espiritual. En lo espiritual también somos muy dispersos. El ser humano, nosotros somos muy dispersos y queremos todo rápido ya y queremos hacer esto y queremos hacer lo otro. Y tenemos momentos de infusión, de que sentimos ese power, digámoslo así, de poder hacer y esto y después ya nos desanimamos. Porque siempre en todo proceso hay un aprendizaje y hay cómo aprender, el cómo aprender a hacer las cosas. Ese aprendizaje lleva tiempo y ese es de fallo y error. La embarro y tengo que empezar de nuevo. Me metí mal por este camino, tengo que rehacer el camino y volverlo a reconstruir. Esa es la vida. Y en ese proceso es donde nos vamos, la vida nos va enseñando a ser magíster, maestros, donde vamos aprendiendo el cómo hacer las cosas. Y así como ya enfocamos en un solo, toda la fuerza psíquica, espiritual y material, la fusionamos, la unimos, la proyectamos en un objetivo, cuando ya se concrete y esté andando y tengamos esa seguridad de que eso ya está bien establecido con la ayuda de Dios, podemos tomar otros proyectos y otros niveles espirituales, materiales, económicos, sociales, políticos, sentimentales que nos van a ayudar a crecer. Pero tenemos que mirar cómo podemos, de lo que tenemos, desarrollarlo, potencializarlo antes de pasar a un nivel más avanzado.